Un patrullero de la Policía Nacional adscrito al Grupo de Operaciones Especiales GOES Hidrocarburos fue asesinado y otro resultó herido en un intercambio de disparos que se produce en medio de un procedimiento policial a manos de dos sujetos que evadieron un puesto de control ubicado en el kilómetro 54 en el tramo vial San Alberto La Mata en el corregimiento del Juncal Jurisdicción de Aguachica. El hecho de sangre ocurrió a las 9.40 de la noche de ayer lunes en el sector en mención conocido como La Troncal del Oriente. Según lo manifestado por las autoridades, los miembros de la Fuerza Pública se encontraron realizando actividades de registro y control e intentaron detener a dos individuos que se movilizaban en actitud sospechosa a bordo de una motocicleta quienes hicieron caso omiso y luego en la huida atentaron contra ellos. El comandante de la Policía del Cesar, Coronel Láziz de Ramos, quien se desplazó hasta la zona ubicada del sur del Cesar una vez registró el incidente, a saberlo al respecto. La Policía Nacional lamenta los hechos donde perdieron la vida el señor patrullero Erwin Manuel Cuadrado Rodríguez y resulta lesionado el patrullero Brian Arbey Ojeda Quirós. Hechos que se presentan en el tramo vial San Alberto La Mata en el kilómetro 54 luego de una persecución producto del haber omitido un llamado de la policía que se detuviesen unos sujetos se inicia la persecución, hay intercambio de disparos y desafortunadamente fallece el patrullero. El oficial explicó además que los responsables fueron aprendidos a los pocos minutos en una rápida reacción de la policía. Se está judicializando dos personas por este hecho y las cuales tienen anotaciones por los delitos de extorsión, por tilgar de armas y hurto. Todas las hipótesis están siendo valoradas y establecidas para lograr determinar cuál es la procedencia de estos dos sujetos. El policía fallecido tenía 31 años de edad, 11 de los cuales los había dedicado a la Policía Nacional. Era casado y padre de tres hijos. En cuanto al uniformado de 24 años que resultó lesionado en un brazo de un impacto de proyectil, fue trasladado al Hospital Regional de Aguachica, donde permanece bajo observación médica y se encuentra estable tras ser intervenido quirúrgicamente. Las pesquisas del caso quedaron a cargo de agentes del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía, quienes llevaron a cabo la inspección técnica del cadáver del policía ultimado y posteriormente trasladado a la morgue de Aguachica, donde realizaron las labores forenses. Los apresados serán judicializados en el día de mañana ante un juez de control de garantías por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. Sus desplazamientos en la ciudad, hágalo con una compañía de confianza. Franja Amarilla. Seguridad, confort y cumplimiento. Elige siempre el servicio autorizado. Usa transporte seguro y confiable. Franja Amarilla. Contamos con una flota de más de 205 taxis. Solicita tu servicio al 590-1213. 590-1214. O al WhatsApp 311-657-7287. 302-402-0698. Gracias por apoyar el transporte público legal en Valle del Parque.